¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Como ya les había comentado en el video anterior que les iba a estar haciendo este video de cómo decorar para otoño. Y estoy muy contenta porque este video lo estoy haciendo en colaboración con una gran amiga. Ella es Karen López. Ella de igual manera les estará compartiendo alguna de sus ideas de cómo ella va a decorar en su casa. Igual yo de la misma manera, entonces yo los invito a que vayan a ver su video. En la parte de abajo les dejo el link para ir al video de Karen y ahí también podrán encontrar muchas ideas de cómo remodelar su casa y todo eso. Así que chequen su canal. Primero les estaré compartiendo lo que compré para decorar y ya después les mostraré cómo combiné todo y cómo decoré y así cómo usé las diferentes piezas. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Miren, compré esta calabacita que se me hizo súper bonita por el color y así. Este me costó, pues aquí dice 10 dólares pero estaba en 50 por sí, no, 40% de descuento. Entonces me costó como que 5 dólares o 4 dólares, no, 6 dólares más o menos. Estas flores las compré en Hobby Lobby. Me costaron 15 dólares, no, o sea, estaban en 16 pero estaban en 50 por sí, 40% de descuento, entonces que costaron como 9 dólares. En Hobby Lobby igual agarré estas bolitas, miren qué hermosas, parecen pompones. Igual en Hobby Lobby compré este ramito porque la idea que tengo para el comedor principal necesitaba algo así. Y entonces lo agarré, este me costó 3 dólares. Igual hace como 2 semanas más o menos, si por ahí como 2 o más, creo que 3 semanas. Estaba en la tienda de TJ Maxx y encontré estas calabacitas. Y siempre que van a quedar súper bonitas para hacer un arreglo y no sé, miren qué bonitas son esas. Estas flores son del año pasado, igual son de Hobby Lobby. Y pues igual las voy a re-usar este año. Esta calabacita es igual del año pasado, miren. Les voy a mostrar lo que compré en la tienda de Dollar Tree. Otro día también fui a darme una vuelta por allá y encontré estas cositas. No compré mucho, solo compré esto. Miren estas espillitas súper bonitas a dólar, me encantaron. Compré dos y compré estas florecitas igual. Súper bonitas. Miren, estas calabacitas las compré en la tienda de Ross a última hora. Dije, me las voy a llevar, no quise dejarlas porque se me hicieron súper bonitas. Y el detalle que tiene en la parte de arriba, el tronquito súper bonito, el dorado. Se me hizo un detalle muy bonito. Esta bolsita de piñas y que traen las hojitas y como unas calabacitas creo que son, como blanquitas. Esta igual se me... Esta la compré en Hobby Lobby y la quise traer porque siento que me pueden servir igual para Navidad, no solo para esta ocasión. Entonces, por eso lo compré más que nada porque siento que lo puedo utilizar en otoño y en Navidad. También se me olvidaba, compré estas dos cositas. Son dos búhos, los compré al dólar. Miren qué bonitos. En la tienda de Ross compré dos cojines de este color. Son como... En la cámara se miran como muy naranja, pero no sé, son como que un naranja más quemadito. El color se me hizo súper bonito. No sé si ese naranja es súper fuerte, típico. Entonces, me encantaron. Y solo encontré dos, no encontré más. Yo quería por lo menos tres, pero no. Solo encontré estos dos. Este cojín también, miren, súper bonito. Este lo compré en la tienda de HomeGoods, creo. Esta caja sí me costó como 20 dólares. No recuerdo, no sé dónde está el ticket. El precio... Oh, 24 dólares me costó, pero se me hizo súper bonito, miren. Súper bonito. Otra de las cositas que compré fue esto. Esto lo compré en Hobby Lobby, me encantó. Creo que esto se va a ir a la cocina, pero está muy bonito. Y miren esta ardillita. Está súper bonita. Esta la compré en Hobby Lobby y no tiene el precio. O sea, no sé realmente cuánto me costó, pero miren qué bonita. Esta calabacita amarilla también la compré en... Bueno, esta fue de TJ Maxx, pero esta me costó 5 dólares y está súper bonita. Me encantó el color. Esta fue otra calabacita que... Ay, el color muy tradicional y me encantó. Es como que una de mis favoritas. Esta me costó como 10 dólares, creo. Luego también compré estas tres calabacitas. Están delgaditas, no sé si las pueden ver. Y las compré en una tienda local. No recuerdo el nombre. Pero creo que los tres me costaron 12 dólares. Están súper bonitos, miren. Y creo que estos los voy a poner en la cocina. Estos candelabros, creo que así se les llamaron. Los compré en TJ Maxx. Cada uno me costó 10 dólares y se me hicieron súper bonitos. En TJ Maxx también compré esta calabacita. Me encantó. Súper bonita. Esta me costó 8 dólares. Se me hizo muy buen precio. Me encantó porque es el tamaño y luego este detallito dorado que tiene. Entonces se me hizo súper bonita. En Hobby Lobby compré estas dos cositas. Son hermosas, miren. Es uno como rose a gold y el otro es doradito. Súper bonitos, miren. Este que dice Welcome Friends lo compré en Hobby Lobby. Está súper bonito. Me encantó. En Hobby Lobby también encontré esta crucecita. Súper bonita que dice agradecido. También tengo este que dice Hello Fall. Dice Hola Otoño. Súper bonito igual. También lo compré en Hobby Lobby. Estas dos velas son de la tienda de Ross. Cada uno me costó, bueno, este me costó 5 dólares y este me costó 4 dólares. Chicas, empecé arreglando el centro de mesa y aquí usé estos dos candelabros y usé las piñas para rellenar. Al principio tenía otra idea de agregar una calabacita verde y un cuadrito, pero no me gustó cómo se miraba y decidí quitarlo. Pero aquí estoy poniendo la vela más grande en la más alta para que tuvieran contraste y no tuvieran como que el mismo nivel. Y agregué estas hojitas alrededor que conseguí en Hobby Lobby y fue lo que más me gustó igual. De esto era lo que les hablaba. Terminé quitándolo y solo agregué estas calabacitas doradas que conseguí en la tienda de Ross. Súper económicas, me costaron 7 dólares por las 6. Y para darle un poco de color terminé agregando estas bolitas o pompones, como les dije, alrededor unas cuantas nada más. Y creo que quedó muy bonito y fue lo que hice y me encantó cómo quedó. Al terminar con el centro de mesa decidí terminar de una vez los arreglos florales que yo pensaba usar. Más o menos ya tenía idea de lo que quería usar en la cocina y en la sala, entonces decidí de una vez terminarlos. Y más o menos aquí les muestro un poco, aunque al final hice unos cambios que ya irán viendo durante el video. Pero bueno, fue lo que hice más o menos y creo que uno no sale y no se alcanza a ver, pero ya lo verán más adelante. Chicas, lo único que hice aquí fue quitar todos los cojines rositas que tenía antes y agregué estos dos naranjitas. Y en el medio puse este pequeñito que compré junto con otro. Y para el centro, digamos, la parte donde gira, agregué este largo porque me gustó mucho cómo quedaba ahí. Y el otro pequeñito lo agregué junto con el gris. En esta esquinita agregué esta cobijita que me encantó, súper bonita, me gustó mucho cómo se mira. Y pues ahí la puse. En la parte del centro agregué esta otra cobijita con cuadritos naranjitas y colores como muy neutrales. Y me encantó igual cómo se miraba, muy bonito. Música Para la mesita de al lado solo dejé este arbolito que tenía ahí Lo único que hice fue colgar este cuadrito Que al principio no sabía dónde ponerlo pero luego se me ocurrió esta idea Y creo que se miraba muy bonito Dice hola otoño y aquí solo lo colgué ahí Y puse la nuez doradita al lado y creo que se miraba súper bonito Me gustó mucho cómo quedó Para el centro de mesa de la sala lo único que hice fue agregar estos pompones Bueno así les digo en este jarrito blanco largo Y para rellenar usé esta calabacita grande y la verde igual De la parte de enfrente puse este cuadrito que dice So Very Tenful Y del otro lado puse la crucecita Y para rellenar esos huequitos que quedaban usé estas piñas y las demás cositas Y creo que se miraba muy bonito, me gustó mucho el resultado En la parte de enfrente de la chimenea usé estas cuatro calabacitas que ya juntas dicen otoño Fall y en esa esquinita usé mi calabaza favorita Y esta que pensaba usar en la cocina terminé usándola aquí Porque me gustaba mucho cómo se miraban las seis calabacitas Y en esta parte colgué este cuadrito para que no estuviera tan solito Chicas para los estantes lo único que hice fue quitar todo lo rosado y agregué unas cuantas calabacitas La verdad no fue mucho lo que hice en esta parte Para la entrada puse este letrero que dice otoño Y usé las flores del año pasado, las puse en este jarroncito Y en esta parte agregue dos calabacitas, la amarilla y esta como con brillitos Y en esa parte donde debería ir una foto de la perrita puse el búho Se miraba bonito creo Y este fue todo lo que hice Chicas para la cocina en esta esquinita agregué esta tablita y cambié los aceites Y lo único que hice fue en la esquina agregar este florero que fue el más grande que hice Y para que no estuviera así tan solito Agregue esta calabacita que fue del año pasado Y este cuadrito que dice dar gracias En el área del café puse este arreglito de calabacitas Fue una de mis favoritas Y puse estas tres calabacitas Las ahí las acomodé donde se vieran bien Y esta piñita que ven por ahí estaba media perdida y terminé poniéndola ahí al lado En este lado junto a la barra puse esta tablita de madera Y en la parte de enfrente coloqué la ardilla y la calabacita Y ya en la parte de atrás puse este arreglito de flores Esta es la vista que tenemos desde la sala hacia la cocina El área del café en esta esquinita al lado de la estufa Y en esta otra junto a la barra Creo que si pude lograr lo que tenía en mente Usar colores neutros Pero a la vez usando el color tradicional Esta es la vista que tenemos desde la cocina hacia la sala Como les dije me gustó mucho Como se mira todo Muy bonito A mi en lo personal me encantó Espero que les haya gustado igual a ustedes Y las invito a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Y si ya lo hiciste Bueno muchas gracias Espero me sigas apoyando Y pronto seamos una familia de 100 por lo menos Igual vayan al canal de Karen Vean su video Ella va a estar haciendo DIYs para esta colaboración Y bueno los quiero mucho Y nos vemos muy pronto en otro video Cuídense mucho Bendiciones Bye Subtitulado por Jnkoil